Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas Soy Genuine993 capítulo 4 de How to Survive Nos quedamos aquí en la zona segura Munición para mi Y... Larguémonos, más munición Vale, a ver... Vale, nada Eh... Teníamos que volver con Koubak, ¿no? A hablar con él, como veis en el mapa ya Nos sale que aquí podemos pasar la noche Voy a ponerme el arco por si acaso veo Alguien Algún animal Voy a coger esto Al que cazar Que vi uno que me pegó un viaje Muy interesante, tengo que comer Además, me lo está pidiendo el cuerpo Voy a comerme esto Me sube lo mínimo, tío Pero bueno Esto ya sube algo más Vale Cogemos esto Eh, aquí hay algo que tiene pinta de que se coge Planta roja especial Muy bien, pues vamos a hablar con nuestro amiguito A ver que quiere Esta vez Perfecto Ha! You look younger The miracle of sleep Vale Tu entrenamiento es completo Por ahora Pero necesito mi shotgun ¿Por qué? Sorry, pero esta cosa es mi No la tuya En cambio, te daré un don especial Vale 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 Y te la doy Gracias Como prometido Aquí es tu don especial El primer pico Siento libre Para buscarme alrededor Mis dumpsteres Para ellos Te encontrarás el blueprints de la arma y el compresor cerca de mi tráiler Marcada en la cintura de la caja Vale Vale Subo de nivel Perfecto Vamos a Ponernos Las habilidades correspondientes Sin hambre Lo dice La bajada del medidor de hambre Vale Pues este sin duda Sin duda Porque las estoy pasando bastante canutas Para pillar Comidita ¿No? Por cierto voy a equiparme A ver Voy a equiparme esto No vaya a ser Que tenga este por aquí Amiguitos Y paso de gastar flechas Vale Pues vamos a buscar por aquí Las piezas A ver dónde están ¿No? Esto se puede romper Obvio ¿No? O sea que si no encontrábamos eso Igual no podíamos cocinar Vamos a ver ¿Que podemos? No puedo No, al final no lo tengo Se lo di al anciano ¿Eso de ahí ¿Que coño es? ¿Un mono? Ahora iré a ver Parece un mono Vamos a buscar primero las piezas Munición Herramientas ¿Aquí dentro puedo entrar? No Más Vale Otra pieza más Body king Vale estoy dejando seco eh Al tío este Me voy a equipar a frutas Ah, inventario lleno Vale Vale Inventario lleno, tío Tengo que tirar algo Es que voy hasta arriba Me voy a comer esto No, no me lo puedo comer A ver, me voy a comerme esto Vale Pistola casera, una pistola de mano metálica Hecha por ti Baja cadencia de tiro Poco daño Y alcance medio Tengo todo ya Perfecto El que tenemos aquí Las herramientas Muy bien Pues vamos a hacerla Esto lo combinamos Con esto Esto lo vamos a A ver ¿No me deja? No he pillado el tubo, tío No lo he pillado Porque él tenía el inventario lleno A ver A ver ¿Dónde he visto yo ese tubo, tío? No he visto y ese tubo, tío. Por aquí. Ahí. Vale. Esto combinamos con esto. Esto lo combinamos con esto. Y listo. Vale. Ya tenemos eso hecho. Ahora podemos hablar con Koubak o con el mono ese. Vamos a ir a ver qué quiere el mono. Y a ver cómo es la pistola a todo esto. Qué guapa, tío. Digo, las armas son ultra reales en plan de superviviente real, eh. O sea, aquí no te crafteas una de Serigel, ¿sabes? Con cosas del campo. Como en algunos juegos. Vale. Entonces. Este lo tenemos registrado. En teoría. Está esto lleno de sitios. Vamos a ir a ver qué narices quiere el mono ese, tío. Muchos zombos. Ah, por cierto. Voy a coger aquí raíces que han crecido por lo que veo. Una decisión para mí. Estoy a dormir. Eh, cabrón. Este es buen sitio para pillar raíces, eh. Por lo que veis. ¿Cómo vamos? Sed, bien. Fatiga, bueno. Un poquete. Cansados. Pero bueno. El inventario lo tengo lleno, tío. Me jode, porque... A ver si puedo combinar algo. ¿Qué es esto? Combinar. Demasiados objetos. Vale. Esto va a irse por ahí. Combinamos. Demasiados objetos, Dios. ¿Pero qué estoy creando? Vamos a tirar esto también. ¿Qué puedo tirar? Es que no puedo tirar nada. Voy a hacer flechas. Con esto. Y listo. Combinamos. Combinamos. Perfecto. 60 flechas. Muy ricas. Combinamos. Demasiados objetos. ¿Lol? Nada. Pasando, pasando. Voy a pillar la munición. Y me piro. No sé qué. Lo dejaré ahí así. Y ya descubriré qué es lo que estoy intentando crear ahí. Porque vamos. Voy a ponerme. A todo esto. El arqueto. Porque estoy viendo animales y... Vamos a ver qué tal va. Le dan el casco. Dios. Headshot. Ahora vamos a coger la flechita. Hostia, la pistola mete también, eh. Bien. Vale, aquí vamos a equiparnos. Ah, la escopeta se la he devuelto al tío este. Vale. Me deja de apuntar, tío. Cuando quiere. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Vale. Curadito. ¿Ves? Me deja de apuntar. Será que soy manco. De momento. Con la pipa. Y está anocheciendo, amigos. Coco se busca frutas azoticas. Amo frutas azoticas. Dime a Coco tres frutas azoticas. Haz esto. Vale. Encuentra tres frutas azoticas y ya salas a Coco. ¿No las tengo? ¿Frutas azoticas? Hola. No, no las debo de tener aún. Mierda, 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 mierda. Vale. Me piro hacia... Me piro hacia la... ¿Dónde este tengo? Aquí. Hacia la base porque se me está haciendo tarde. Y ya a la siguiente... Buscaré las... Las frutas. Voy a apagar de momento. Y ir buscándolas de todas formas. Tres frutas amarillas. Además, puedo hablar con Kovac. Aquí. Machete oxidado. Pasando. Una vez que estés armado, deberías volver a volver a tu amigo. O puedes quedar aquí y explorar mi isla si quieres. El oficio siempre está ahí. ¿Yumic? ¡Ey! ¡Es un poco! ¡No hay presión! Por favor, no esperes a volver a verme. Vuelve junto a Ramón. Vale, bueno. Voy a... Voy a hacer todas las del mono aquí. No sé si todas en este capítulo, pero... Voy a hacer... A ver. Voy a hacer todo lo que pueda. Joder, cómo está esto, ¿no? Vale. Despejado. He cogido un casco ahí que no quería coger. Así que, lo voy a tirar. Y voy rápidamente hacia... La zona segura. Ahí está. ¡Bum! A dormir. Vamos a despejar esto, ¿no? A ver. Por aquí había frutas. Aquí está. Una fruta. ¿No? ¿Cuántas llevo? Llevo dos. Me hace falta una más. Bueno, voy a dormir. Y ahora por la mañana se las llevaré a mi... A mi compi. No estoy cansado, LOL. Claro que había que estar cansado, tío. Sed. Tengo bastante sed. Voy a beber. Vale. Hambre bien. Fatiga. Vale. Pues vamos a seguir buscando. Como no está cansado el compi. Voy a recargar. Planta azul. Por aquí creo que había, tío. Lo bueno es que en esta isla, por lo que veo... No hay... No hay bichos de esos... Que se asustan con la luz. Vale. Pues por aquí parece que no... Que no hay más frutas, ¿no? Voy a ir por este otro lado. A ver si hay más frutas por aquí. Pero no tiene pinta. No. Voy a irme donde me encuentro siempre las raíces. ¿Sabéis? Que ahí... Ahí puede haber. Puede ser que haya. Aquí arriba. Hay aquí más raíces. Pero no... Veo... Donde narices estaba. No me acuerdo, tío. Había otra planta de estas de frutas. Que la he visto en algún capítulo hoy. Y... Y se me ha pirado la olla, tío. Ahora no sé dónde narices está. Voy a meterme por ahí por... Todavía me queda bastante tralla, ¿no? Por dar. No estoy muy cansado. Así que yo creo que podemos aguantar despiertos. Vamos a ver si encuentro, tío, la maldita planta. Porque es que no me acuerdo dónde estaba, tío. Ahí no. A ver. A ti primero. A ti después. Vale. Aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos con el monete. A darle sus frutitas, ¿no? Ahí te lo traigo a mi hijo. Esa para superviviente. Quía. 15 plumas. ¿Y esto para qué? ¿Qué hago yo con 15 plumas? Mira. Un logro. Perfecto. Vale, tenemos... Para hablar con el mono, más para allá. Y luego tenemos para... Para el barco. Voy a ir a hablar con el mono. De todas formas, ¿cómo voy de cansado? Vale, bien. Voy bien. Voy a ir a hablar con el mono y... A ver qué nos manda. Si nos manda algo muy largo, lo dejaré para el siguiente capítulo. Si no, pues lo haré ya en este. Mismo capi. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué quiere el compi? Voy a equiparme... Esto. Lo estoy viendo en sitios que no puedo acceder por... Porque no lleva la arma cuerpo a cuerpo, tío. Las típicas casetas que se rompen de un golpe. Y me da curiosidad... De ver lo que ocurre ahí. Vale, por aquí. Mira, más raíces... Planta... Por aquí... Más frutas... Mira, y no las puedo coger. Tenía aquí frutas, tío. Tiene hambre. Tiene hambre. Cocina una planta blanca especial para Coco. Vale, un fuego. Un fuego, un fuego, un fuego. ¿Dónde tenemos un fuego? Vale, lo tenemos aquí justo en... En el campamento de Koubak. Vamos a ver si aprendemos a cocinar de una vez. A ver. Cocinar. Mierda, tío. No la puedo coger. Vale. Tengo que tirar algo. Esto, que no sé qué hace aquí. Por ejemplo. Planta... ¿Dónde está la planta? Ahí. Vamos a seguir cocinando. Y cocinamos. Vale. Y las tengo ya todas, ¿no? Vale, sí. Vamos a darle una planta. Esto tiene que subir bastante. La planta está cocinada. Al cocinarlo, ¿no? Me supongo que... Que subirá más. ¡Párate, amigo! Setas para la superviviente. Vale. Setas. ¿Qué más queda por aquí por hacer? Nada más. Irnos. Me ha dado setas. Que no he podido coger. Vale. Planta... A ver qué puedo tirar. Esto lo voy a combinar con esto. Y voy a hacer más flechas. Vale. Tengo las setas. Vale, sí. Voy a... A combinarlas. No me deja. Perfecto. Y por aquí no queda nada más, ¿no? No. Esto no se puede romper. Pues vámonos. Está amaneciendo ya, además. A que luz fuera. He hecho todo, ¿no? No sé. Queremos. De la isla de Kovac. Hemos aprendido mucho. Pero toca alargarse. Hablar con nuestro colegui... Ramón. Volvemos a la isla de los Riscos. Y vamos a dejar aquí... Este capítulo 4. ¡Gracias! Muy bien, aquí estamos 49% de qué? De dormir, vale Muy rico, ya empezamos con un boomer aquí Voy a Equiparme esto Y A neutralizar al gordo Ahí estamos Primer boomer que matamos Vale, eeeh Para dormir está allí Está bastante legetes Vamos a ir a hablar con el Con el anciano y ya dejamos el dormir Para Para otro episodio Eh, cuidado A ver si nos dejan llegar Shit No Vale, se acabó la tontería Tengo que Tengo que dormir, eh Tengo que dormir Voy a ponerme Esta Bueno, el gordo Otra vez esto Menos mal que he sprintado Tío Si, empiezo a estar cansado, eh Tengo que ir rápidamente a hablar con el viejete Pues Ah, que la tontería UOL